¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es José Quiroga, vengo a la provincia de Salta y bueno, formo parte del equipo de Buendelandia Argentina. Bueno, coméntenos acerca de este taller, de qué se trata, qué es lo que están haciendo. Y bueno, estamos haciendo dos jornadas, viernes y día sábado, en donde, bueno, le enseñamos a las chicas que vinieron a armar un muñeco, que representa a un duende, y empezamos desde cero, desde armar la cara, las manos, los pies, cómo ensamblar, y bueno, es una forma de que la gente de acá de Mercedes pueda tener un ingreso económico más en la casa, le brindamos las herramientas necesarias como para que puedan hacer y después venderlo. Hay otro que está también a cargo de este taller, ¿qué tal? Buenas tardes, su nombre. Hola, buenas tardes, yo soy Joaquín Torres, también vengo de Salta, capital, y también formo parte del plantel equipo de Buendelandia. ¿Qué nos puede decir acerca de este taller, o bueno, las técnicas que están utilizando también? Sí, más que nada, estamos enseñando lo que es la técnica soft, el armado completo, digamos, lo que es un muñeco, y darle las técnicas necesarias para que las chivas puedan realizar no solamente un duende, sino que la puedan utilizar como para el tipo de un bebé, un niño, un adolescente, o lo que quieran, digamos, faccionar. Claro. ¿Qué tipo de materiales, por ejemplo, utilizan? Sí, todo es escultura en tela, comenzamos con poliamida, y después, bueno, tela fantasía, tela vaquera, tela de jean, y todas las telas que de repente las chicas pueden llegar a tener en sus casas. ¿Esto es una buena posibilidad también de una salida laboral, de realizar este tipo de trabajos? Sí, eso es lo que les explicaba al principio, es una herramienta que nosotros, bueno, le mostramos a las chicas para que puedan explotar después de realizar este seminario, y bueno, ya estamos planificando volver en el mes de noviembre, así que comenzamos hoy, y bueno, están entusiasmadísimas las chicas. ¿Cómo fue el trabajo? Bueno, aquí decía él que están entusiasmadas, bueno, ¿se han podido acoplar bien a todo lo que ustedes han podido explicarles? Sí, la verdad que bastante rápido, sí la chica tiene un poquito de conocimiento, así que solamente fue darle un par de técnicas, tips, digamos, para que mejoren lo que es el armado del muñeco, más que nada. Pero bueno, sí se acoplaron bastante bien, y bueno, desde ya, digamos, invitarle a toda la gente que quiera participar en el mes de noviembre estaremos de vuelta, así que es muy bueno que aprovechen esto. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, esperemos que la gente de Mercedes pueda aprovechar todo esto. Bueno, yo quiero agradecer muy especialmente a la Secretaría de Cultura y a la profesora María Muñoz, que ella fue la que nos invitó, y bueno, hoy podemos estar aquí. Nuestra gira no solamente se da en Argentina, sino que también recorremos diversos países de Sudamérica. En nuestra gira está Bolivia, Chile, Perú, Ecuador, y bueno, llegamos hasta Colombia con nuestra técnica. Así que bueno, desde ya la invitación está realizada para todas las personas que quieran sumarse en el mes de noviembre. Seguramente ya la profe María Muñoz va a estar comentando y anunciando nuestro regreso. Muchas gracias, muy amable. A ustedes.